Hola que tal amigos, bienvenidos sean de nuevo al canal como están, ojalá que estén muy muy bien y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video acerca de información de Halo Infinite como ya saben el día de hoy se iba a estar inaugurando las pruebas técnicas de Halo Infinite según iba a ser a las 2pm horario de México pero bueno, por algunos problemas han tenido que estar retrasándolo un poco aún no ha salido 3423 o Halo a decir algo en sus redes sociales de que se haya cancelado pues las pruebas técnicas el día de hoy así que no se preocupen, aún queda esperanzas de que lo que queda de hora de resto del día pues se presenten las pruebas técnicas de Halo Infinite y por si no se habían enterado también tenemos acá una lista de los horarios cuando va a estar jugando 3423 igual a hora, horario, fecha, todo allá va a estar, acá lo dejo en pantalla también mencionaron que van a haber algunos errores durante las pruebas técnicas así que si se les presenta algo de lo que voy a mencionar no se preocupen, se supone que es algo relativamente normal bien, una de las primeras cosas o errores pues es que los jugadores de AMD deben asegurarse de que el controlador de gráficos AMD sea la versión 21.6.1 o posterior ya que las versiones anteriores no son compatibles con esta versión del juego y pueden provocar problemas importantes de rendimiento o inestabilidad también habrá un error que en ocasiones al tratar de unirte a una sesión se va a agotar el tiempo de espera y luego te va a regresar al menú principal cuando esto ocurra pues la partida continuará pero esto va a desencadenar que un jugador vaya a faltar en algún equipo del juego esto sería en un periodo breve hasta que otro jugador se una en un progreso prosiguiendo con la lista de errores es que varias situaciones pueden causar tatamureo de sincronización deformaciones y otros comportamientos anormales me imagino que esto sucederá con los Spartans en voces, movimientos, etc también ocasionalmente los puntajes de los jugadores no aparecerán durante la pantalla de la victoria al final de cada partida también puede ser que el informe de matanza posterior al juego no se cargue después de algunas partidas y en raras ocasiones un jugador puede comenzar la partida sin poder ver su propia arma y tener un audio reducido en otras ocasiones es posible que el ataque cuerpo a cuerpo de un jugador no se registre como se esperaba y para finalizar a veces después de apretar la A en una pantalla de título las pantallas de desafíos, personalización y comercio tardarán un poco en aparecer en el menú principal y bueno amigos estos son algunos errores que se pueden presentar durante las pruebas técnicas si les gustó esta información les sirvió no olviden dejar su like, compartir con sus amigos que me ayudan a seguir subiendo contenido a youtube y pues nada nos vemos hasta la próxima